A mí me limita mucho un jugador que capaz te rinde un buen tiempo, un primer tiempo espectacular, tremendo y en el segundo tiempo se empieza a caer físicamente y es un patrón constante pasa con la selección, pasa con el club y lamentablemente ahí hay algo que ver Hay una nueva lista de Scaloni y la verdad hay muchas cosas que comentar y dos o tres detalles que me parece a mí marcan muchísimo de cara al futuro hacia Qatar Con todo eso empezamos Bienvenidos todos a un nuevo análisis de las convocatorias de Scaloni Sé que son uno de los videos preferidos de todos ustedes porque muchas veces estos videos son los que más visitas tienen, los que más disfrutan en los comentarios y se nota que están todos a la expectativa de lo que puede llegar a pasar con una nueva lista una nueva convocatoria de Lionel Scaloni con la selección argentina Entonces hoy lo que vamos a hacer muy básicamente es repasar nombre por nombre la actualidad de cada uno, el momento y el... Mi opinión, siempre es mi opinión acerca de si creo que debería estar o no y también un detalle muy importante En el día de mañana vamos a estar analizando cuáles de estos nombres pueden llegar a Qatar 2022 Sé que hace un mes y medio más o menos hice un video que era más mi lista hacia Qatar 2022 pero esta vez lo que voy a hacer es algo distinto Voy a tratar de adivinar exactamente cuáles van a ser los 23 de Scaloni para Qatar 2022 y creo que voy a pegar 95% de la lista porque es realmente predecible el saber más o menos salvo que pase una tragedia lo que puede llegar a pasar Así que en el día de mañana si te querés sumar, si querés dar tus propios convocados mañana en la tarde vas a tener un nuevo video y así toda la semana porque toda la semana vamos a estar subiendo videos diarios Con todo eso, suscríbete, dale un like, comenta y por supuesto, si le sacás una foto por ejemplo, vos estás mirando el video ahora en el celular bueno, no pasa nada pero si lo estás viendo por ejemplo en la play o en la compo o lo que sea y tenés ganas de sacar una foto y mandármelo por Instagram yo te etiqueto, lo comparto, lo pasamos porque la verdad que quiero ver cuánta gente está mirando los videos últimamente y la verdad que es realmente increíble cómo están subiendo los números cómo están subiendo los comentarios es muy copado todo lo que está pasando en este canal y vamos derechito a los 50k con todo eso, dejemos de dar vuelta y vamos a empezar el primer nombre que aparece en esta lista no es otro que Franco Armani la verdad que me parece una de las convocatorias más criticables de Scaloni creo que lo sostiene más por una cuestión de que ya es parte del grupo ya está sostenido como uno de los arqueros que suele aparecer en las convocatorias de un inicio pero digamos, más allá de que mejoró su nivel y actualmente tiene algún puñado de partidos interesantes me parece que pasa lo mismo que pasa con por ejemplo el cuarto nombre que es Esteban Andrada, el ex-Voca actualmente en Monterrey de México que la verdad que estén ellos dos y no esté por ejemplo Walter Benítez o en segunda instancia Rulli que no es de mi preferencia pero obviamente es mejor que ellos dos y están en una liga de competencia europea me parece raro por lo menos los nombres de Armani y Andrada me parecen dos de los más discutibles de esta lista y son arqueros estamos hablando de un puesto en el que son el tercer y cuarto opción porque se demostró en las últimas semanas que Musso es el segundo de Mileno Martínez y Mileno Martínez claramente es titular indiscutido así que de los cuatro arqueros creo que el 50% sería discutible en mi opinión por no solamente el rendimiento sino más allá del rendimiento lo que pueden ofrecer otras alternativas como es el caso de Walter Benítez de Rulli hay muchos arqueros que pueden dar muchísimo y que tienen roce europeo constante y algunos dirán, bueno, Walter Benítez está en la liga de Francia tampoco es una liga de granjeros mirá lo jugar, mirá lo atajar mirá lo que hace mirá la cantidad de tapadas que tiene por partido los récords de imbatibilidad que bate y después hablamos Gonzalo Montiel claramente es una de las fijas de Scaloni el próximo jueves seguramente estemos con un video acerca de Montiel y el dilema de elegir Sevilla y esa posible suplencia hasta por lo menos 2022 la verdad que Montiel ya es una fija y me parece indiscutible su convocatoria Nahuel Molina lo mismo es una de las buenas alternativas que tenemos en el lateral derecho muy bueno en proyección ofensiva lo ha demostrado en Udinese y defensivamente que tiene algunos detalles que mejorar es joven todavía y puede hacerlo la otra convocatoria es Juan Foyt ustedes saben que yo no soy el fan acérrimo de Juan Foyt me parece que tiene muchos errores conceptuales que varias veces dejaron mal parado a sus equipos muchas veces porque gana algún título o por su pasado en el fútbol argentino tiene una banca muy especial y lo entiendo porque no deja de ser un buen futbolista pero a veces se lo pondera muchísimo más de lo que en mi opinión realmente es creo que si Scaloni lo convoca no solamente es porque tiene roce europeo porque ya es un conocido de la casa y porque además te cubre dos posiciones el lateral y también el central así que Juan Foyt me parece no es tan discutible pero bueno me parece que es una convocatoria correcta digamos si querés tener diferentes funciones cubiertas el caso de Lucas Martínez Cuarta es en cierta medida paradigmático es algo que suele pasar con las convocatorias de Scaloni lo estaremos hablando con algunos otros nombres jugadores que tal vez no están en su mejor momento físico no es el caso de Martínez Cuarta pero sí en cuanto a rendimiento y aunque Fiorentina está mejorando los últimos tiempos a partir de varios cambios de pieza salida de varios jugadores como el que hablaremos pronto y también un cambio de la cúpula dirigencial lo que es el manager todo está mejorando puntualmente ahora Martínez Cuarta está convocado y más allá de una lista eterna de defensores centrales no está Zenezi por ejemplo o sea me sorprende mucho a mí que por ejemplo un hombre como Zenezi un hombre como Facu Medina un hombre como Valerdi jugadores que están haciéndolo bien no estén ni siquiera tomados en consideración a mí la verdad que me despierta dudas te diría por ejemplo que Germán Petzela también pero Germán Petzela ya es un veterano del ciclo Scaloni es alguien muy tenido en cuenta más allá de su nivel que pueda tener en Betis o el mal nivel que tenía en Fiorentina más allá de su injerencia en el equipo por ser uno de los referentes Petzela es un nombre que uno puede discutir en cuanto a rendimientos ahora en cuanto a la consideración del técnico Petzela está fija o sea y me parecería algo muy raro que no termine en Qatar 2022 mirá lo que te digo con el caso de Martínez Cuarta a mí me sorprende que lo ponderen por sobre otros jugadores no porque sea un mal jugador Martínez Cuarta es un buen futbolista lo hemos visto en River pero me parece que hoy hay mejores después hay algunas fijas claramente Otamendi Romero Cuti Romero que lamentablemente no está siendo titular en Tottenham le gana la pulsada a Davidson Sánchez Dyer incluso es un equipo que defiende demasiado mal demasiado mal y me sorprende que Cuti Romero no esté sumando minutos Nuno si sigue así como está ahora perdió el otro día por goleada contra el Arsenal difícilmente llegue a 2022 como técnico así que nada veremos cómo evoluciona la llegada de Cristian Romero a la Premier League que lamentablemente los partidos que pudo jugar se lo notó muy incómodo con sus compañeros realmente él sacaba pelotas aéreas increíbles sacaba jugando a sus futbolistas lo hacía muy bien defensivamente con un buen repertorio a la hora de marcar de duelos individuales pero al lado tenía jugadores que realmente dejaban mucho que desear y se nota muchísimo ustedes miren un partido de Cuti Romero en el Tottenham cualquiera el que quieran y le pasa siempre igual o sea es una saga defensiva bastante flojita Autamendi mejoró muchísimo el rendimiento fija indiscutida Lisandro Martínez en el Ajax uno de los grandes asistidores increíble increíble un defensor central que es uno de los grandes asistidores de la RBC de Holanda es el cuarto futbolista con más asistencias en la competencia tiene tres en seis partidos una calidad técnica individual tremenda que ya lo venimos hablando hace mucho tiempo Lisandro Martínez merece te diría titularidad con la selección argentina es difícil con Otamendi Cuti cubriendo la saga pero Lisandro Martínez marcaría lo que es el futuro post Qatar seguro si sigue así es realmente un destacado de la selección igual que Tagliafico que ya está presente está como una fija al igual que Acuña son dos laterales que el técnico confía muchísimo son dos jugadores que están muy presentes en la lista de Scaloni así que esos dos nombres del lateral izquierdo son claramente fijas hacia Qatar 2022 sus rendimientos Tagliafico varía entre la suplencia de la titularidad y Acuña es titular indiscutido pero también tiene algunas cositas que estuvimos hablando en un video hace muy poquito tiempo acerca de los laterales izquierdos y las posibilidades de otros nombres en la selección argentina Leandro Paredes fija indiscutida también lamentablemente no tuvo un buen rendimiento en los últimos encuentros se diría en el partido fue contra el Brujas en Champions lamentablemente en ese mediocampo entre Paredes dos laterales que no paraban de mandarse cagadas defensivas Hakimi y Diallo por otro lado Diallo que es muy flojo y ya se nota su suplencia Wijnaldum que no tuvo un buen encuentro en ese partido pasó completamente desapercibido arriba el Tridente que no aportaba defensivamente y claramente va a ser uno de los grandes problemas del ciclo Pochettino y Ander Herrera a su costado que es un buen futbolista pero más que nada marca la cancha en cuanto a la ofensiva lamentablemente Paredes no tuvo un buen rendimiento contra el Brujas después va alterrando entre suplencias y titularidades es un equipo en construcción pero no podemos discutir que es uno de los grandes mediocentros que tiene la selección argentina y uno de los grandes indiscutibles del ciclo de Escalonia así que Paredes se fija Guido Rodríguez lo mismo es su suplente su alternativa posible y sus buenos rendimientos en Betis le permiten estar otro que tiene buenos rendimientos pero tal vez no es tan visto por estar en Bolonia es Nicolás Domínguez un jugador que tiene buenos niveles más allá del partido con Inter que fue una goleada tremenda que la pasó mal Nico Domínguez tiene mucha calidad en el mediocentro mucha calidad como mediocampista así que es una buena alternativa no termino de entender su posición su rol su estar presente en todas las convocatorias y no tener tantos minutos la verdad eso a mi no me termina de cerrar o sea hay muchos nombres pasó con Emiliano Buendía en su momento que más allá de ser un nuevo nombre eras convocado y no tenías buenos días malísimo no tenías buenos días lamentablemente estaba presente pero no sumaba minutos Nicolás Domínguez es una fija del ciclo Scaloni pero desde el inicio básicamente y casi no suma minutos como ni siquiera como titular ya te estoy hablando pero capaz te suma media hora 20 minutos a mi me sorprende que sea un fijo de las convocatorias y tal vez no pruebe otros nombres más allá de que digo Nicolás Domínguez tiene buenos rendimientos en su club así que bueno por ahí está la la cuestión Lo Celso Lo Celso y las dudas con Tottenham ya haremos otro video hablando de Giovanni Lo Celso a mi me gusta muchísimo ya lo saben es el jugador creativo de la selección que más me gusta más allá de lo que puede inventar Leo Messi pero lamentablemente su suplencia en Tottenham es marcada y su imposibilidad de estar bien físicamente más de 60 minutos a mi me limita mucho el decir más de Lo Celso o sea a mi me limita mucho un jugador que más allá de que capaz te rinde un buen tiempo un primer tiempo espectacular tremendo y en el segundo tiempo se empieza a caer físicamente es un patrón constante pasa con la selección pasa con el club y lamentablemente ahí hay algo que ver porque vos no podés ir a Qatar 2022 con un titular fijo como es Lo Celso porque Lo Celso es titular fijo y está bien que lo sea porque es un gran futbolista pero también rifás un poquito un cambio con el temita de que a los 60-70 ya se te empieza a cansar muchísimo es su forma de jugar su estilo su impronta es así su biotipo de jugar es así pero estaría muy bueno poder disfrutarlo mucho más tiempo es un jugador que te puede ofrecer muchísimo en cuanto a romper líneas en cuanto a crear el peligro ofensivo pase clave asistencias y lamentablemente lo podemos disfrutar muy poco tiempo por partido presten atención a eso ojalá en esta triple fecha de eliminatorias lo encontremos en otro momento con ganas de brillar con ganas de romperla y la rompa pero lamentablemente lo que vimos hasta ahora es eso Ezequiel Palacios pasa lo mismo que y voy a saltar a Paulo Dybala son jugadores que el técnico más allá de que estén lesionados los banca igual yo no sé si Ezequiel Palacios va a llegar se hablaba mucho de que el Bayern Leverkusen ya les había mentido con algún parte médico y por eso terminaban convocándolo de todas maneras a jugadores como Malario y Ezequiel Palacios ahora se suponía que iba a estar recuperado después al igual que Paulo Dybala después de la triple jornada a mí me sorprende su presencia muchísimo me sorprende la presencia de los dos porque son dos jugadores que se lastimaron feo Ezequiel Palacios estaba lesionado por un mes más y Paulo Dybala salió llorando de la cancha después de tener un buen partido y participar muy bien en el juego de la Juventus pero bueno es un patrón del ciclo escalón y bancamos a los del grupo más allá de sus lesiones más allá de sus problemas físicos y sabemos que pueden ofrecer algo ojalá tengan minutos ojalá puedan estar bien o tal vez son convocatorias para ir afinando conceptos porque los piensa para el futuro y sería algo muy bueno ¿no? sería algo para sumar pero bueno tal vez hay jugadores que estén bien físicamente y que puedan sumar como alternativas no sé tengamos en cuenta también que no es una lista de 23 convocados tampoco es tan grave tampoco es tanto problema que no esté algún nombre digamos porque los titulares están fijos los 3-4 suplentes que pueden llegar a aparecer también y después es una rotación pendiente de que son 30 jugadores y que muchos de ellos pueden no sumar minutos pero tal vez sí ir afinando conceptos en entrenamientos y esto es fundamental Rodrigo de Pol fija Papu Gómez fija Nico González otro nombre que a mí me deja cierta incertidumbre porque más allá de su muy buen nivel en Fiorentina últimamente en la selección argentina fue muy relegado por Di María ¿qué rol tendrá Nicolás González en el futuro? uno pensaba que iba a ser el titular el pichón fija de Scaloni y lamentablemente en los últimos tiempos no lamentablemente porque Di María lo hizo bien pero Nicolás González tal vez me deja un poco más de minutos para mostrarse o no y estemos ante la cada vez más notada ausencia de Nico González veremos qué suceda yo creo que son jornadas de eliminatorias fundamentales para el jugador de la Fiorentina y para ir viendo cómo estará parado de cara a los desafíos que se vienen en 2022 a mí me despierta dudas si va a ser una lista de 23 ojo ahí Di María fija Lucas Salario otro que viene de lesiones de problemas físicos pero siempre está presente siempre está presente y ahí nos despierta la duda vale la pena convocar a Alario a mí me encanta me encanta Alario y lo convocaría antes que Icardi pero vale la pena tener a un Alario que viene de problemas físicos y no viene jugando en Bayer Leverkusen por otro como Icardi que entrena 24 por 7 con Messi y que está presente en el grupo con Paredes con Di María a mí me despierta dudas más allá de que creo que Icardi la no convocatoria está bien o sea es lógica Paulo Dybala lo que dije recién Lautaro Martínez Joaquín Correa Ángel Correa y Julián Álvarez Julián Álvarez me parece un hombre de esos jóvenes que quieren ir fogeando poco a poco para no quemarlo pero sí para tenerlo en cuenta de cara al futuro a mí la verdad me parece una convocatoria 8 o 9 puntos no hay demasiadas cosas que discutir tal vez la ausencia de Buendía a mí me sorprende mucho la ausencia de Zenezi todavía me sorprende un montón recuerden que en algún momento estuvimos peleando también por la convocatoria de Cuti Romero y Lisandro Martínez terminaron estando los dos no por nosotros claramente no pero digamos desde acá ya lo veníamos hablando de que había algunas cosas que corregir y tal vez Zenezi pueda aportar mucho a la selección argentina lamentablemente parece que no es tiempo de él tampoco de Icardi tampoco de Buendía porque Buendía cuando estuvo no sumó minutos así que habrá que ver si es algo para no generarle quilombos en Aston Villa con todo lo que pasó o qué onda con todo eso terminamos el análisis exhaustivo y me despido hasta mañana que vamos a hacer la lista de Scaloni y en la semana vamos con videos de todo desde FIFA 22 hasta Sevilla hasta lo que sea con algunas sorpresas de cara al Boca River con todo eso me despido y nos vemos en las próximas horas ¡Gracias!